y lo que se sabía desde inicio de semana se oficializó en las últimas horas la llegada de gonzalo aguirre al sporting sal luego de la venta del volante nacional jesús castillo al gil vicente de portugal el equipo rimense necesita un jugador con quien suplir es así que arribó al mediocampista peruano de 20 años edad el seleccionado nacional sub 20 que estuvo presente en la desastrosa participación de la bicolor en el submaricano en la categoría en enero de este año fue digamos lo menos malo de ese plantel sin embargo su experiencia es bastante corta ya que en su ex club el nuevo chicago de la segunda edición de la argentina apenas jugó el año pasado en siete encuentros donde sólo completó dos veces los 90 minutos de juego sumando un total de 345 minutos este hombre en 3 sólo estuvo convocado a cuatro partidos donde no había opción en ninguno de ellos por lo que no fue un partido oficial desde el 25 de enero cuando perdió con la selección peruana sub 20 contra la argentina por la mínima diferencia por lo que más que un suplente de castillo viene como una apuesta a futuro tal como llegaron juan sánchez o diego toy que firmaron con cierta expectativa pero por uno u otro motivo no han impactado positivamente en institución rimense la cosa es que en las próximas horas debería arribar al perú aguirre para ponerse las órdenes del técnico brasileño tiago nunes de cara al segundo semestre del año no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao